En el país, según las autoridades de salud, los casos positivos de COVID-19 han disminuido un 39% en la semana, del 19 al 26 del presente mes. Conectamos con nuestra compañera Maylen Reyes, quien tiene más información sobre el tema. Adelante Maylen. Buenas noches. Buenas noches. La quinta ola de COVID-19 en el país ha empezado a ceder, según las autoridades de salud. Y es que según el boletín epidemiológico 671 del pasado miércoles 19, se registraron 7.153 positivos. En tanto, en el boletín 678 de este miércoles 26, se registran 2.763 positivos para una reducción de 4.390 casos. Ya está descendiendo, o sea que es probable que, y eso es la parte buena, estemos iniciando ya una fase de meseta o de disminución de los casos. Familiares de personas ingresadas en el Hospital Moscoso Pueyo y Luis Eduardo Aibar manifestaron que han percibido una disminución de ingresados en esos centros. Han disminuido mucho. No sé, incluso yo he hecho preguntas aquí y nos dicen que aparentemente como que el brote ha sido como más de diciembre, en el principio de enero ya. Muchos han salido de alta, todavía aquí. Han salido como, en lo que yo estoy aquí, han salido como 5 de alta. Mientras las autoridades de salud evalúan la posibilidad de los sectores que han solicitado una prórroga para la entrada en vigencia de la nueva resolución que establece la obligatoriedad de la tercera dosis de la vacuna. Pero hasta el momento se queda todo igual y vamos a comenzar con este protocolo el 31 de enero. A partir del 31 de enero se exigirá la tarjeta de vacunación con el esquema de la tercera dosis. Con esta información, retorno al set de noticias. Demale, muchísimas gracias por el reporte. Les contamos ahora que el...